¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. Tienes que contar hasta 50. ¿Cuántas? 5. Cuéntanos hasta 10. ¡Fuerte! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Ale, pollo! ¡Cháполu, no. ¡G Tan,uda, morre! ¡G Tan,uda, morre! ¡G Tan,uda, morre! ¡G Tan,uda, morre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! 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 Me reí más contigo. ¡Ay, güey! ¡Ay, puta madre! ¡Ay, güey! ¡Ahora va para abajo! ¡Ay, no, no, no! ¡Mira, voltea para abajo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. Me quedaste otra vez. ¡Ay, güey, qué dinero! se volvieron las piernas! ¡Me la voy yo! ¡Suscríbete!